Bueno, Darío Giordano es el papá de los hijos de Romina. Marido de Romina estaba casado con ella cuando ella... Claro, obviamente. ...callése los chicos muy chiquitos y queda el viudo con los tres hijitos, ¿no es cierto, Romina? Sí. Lo habló nunca con nadie. Y es una nota donde habla de Romina, habla cómo la conoció a Romina, habla de sus hijos. Y la verdad que la nota está muy buena y queremos arrancar con esta nota, porque, repito, no es de dar notas. Darío, yo no recuerdo haberlo escuchado en ninguna otra nota. Y habla con nosotros, mirá. A ver. Bueno, Darío, primero una noche de emoción, de encuentro en este vive rodio. ¿Alguna sensación? ¿Cómo están viviéndola ustedes? Felices, felices. Siempre es hermoso recordarla y ahora más que con este homenaje que es maravilloso para nosotros. ¿Qué es lo que recordás más de ella siempre? Hoy digo, las emociones deben estar a flor de piel, me imagino. Yo digo, a ver, a mí me toca otra Ro, no es Belén Fraga. Es verdad. Mi Ro, que como digo a veces, tiene más que ver con eso, ¿no? Con una persona maravillosa que unía, que era todo amor y que de nadie. Y eso estará siempre conmigo y con todos. Los nenes, me imagino, también, no sé cómo debe ser eso, pero siempre estar hablando con ellos de ella, me imagino, de mostrar cosas, imágenes, videos. Es eso, es entender también esa parte maravillosa de su mamá. Y poder agradecer y vivir eso con ellos, que hoy son artistas también y heredaron de ella todo. Así que nada, verlos también a ellos arriba del escenario, de este escenario que la vimos siempre a ella, es maravilloso y muy movilizado. La encontrás la explicación, vos debés saberla, el amor que se le tiene a Romina. Digo, porque dicen, es por Romina y estoy, estamos acá y de hecho lo estamos viendo. No hay una explicación racional. Ella transmitía con el corazón real y entonces yo creo que esa conexión es la que hace esto, que lo que vos decís, que la gente está porque siente como sentía ella cuando estaba acá con nosotros. Entonces me parece que eso es lo que no se termina nunca. Ahora sí cierro. Una hermosa historia de amor la de ustedes. ¿Recordás la primera vez que la viste? Es único, único. Recuerdo que la vi y recuerdo todo, cómo la vi, cómo le hablé. Y también fue muy... Con nervios le hablaste. No, no, súper inconsciente y eso me parece que fue lo maravilloso, ¿no? Como ver la esencia de Ro fue lo que creo que hizo vivir la esencia nuestra y eso es lo que me parece que generó la familia que formamos. Nunca te voy a olvidar, si hoy el cielo es más azul y cada felicidad me la regalas tú. Qué linda nota, ¿eh? Qué linda nota. Muy linda nota. Agradecemos a Darío. Yo lo conozco hace mucho, Darío, tenemos 16 años. Es más, tengo videos porque hacíamos un grupo que hacemos so fanático de Lutier. Y formé un grupo donde se llamaba Le Comedian y hacemos so fanático de Lutier y él tocaba la batería. Mirá qué bueno. Tengo los videos, no tendría que haber traído. Qué genial. Ahora es lindo también cuando cuenta, es lo que vos decías, él trabajaba en el canal como técnico y que dice, y la encaré, era la hija del dueño. Hay que instalar a la hija. Claro, claro. No, la encaró y formó una familia y vino. Sí, pero olvidá. Tranquilamente. Bueno, dijo que lo hizo medio inconsciente. Sí, sí. Porque ahí con él lo inhibió el hecho de que ella fuese la hija de quien era el director de programación del canal. No, y aparte yo que lo conozco de antes, era realmente un seductor con las chicas, ¿eh? Porque aparte era tarjetero de boliche, era un pibe que tenía mucha calle. Tenía un carisma, claro. Tenía con qué. Todas las mujeres estaban muertas con él. Encarar a los que vengan, digamos. Sí, no, no, pero aparte era un tipo ganador, era un tipo bien que iba al frente. Claro. No era un cara dura, ¿cómo te puedo explicar? Un pibe que se lanzaba la pileta pero desubicado. Era un tipo seductor. O sea, terminaba la mujer encarándolo a él. Y la verdad es que Romina decía en muchas notas que él estuvo como tres años atrás de ella, después de ese primer encuentro, porque ella no quería, si bien le gustaba él y qué sé yo, no quería entablar una relación. Y él estuvo tres años como esperándola a ella, decía, igual no perdió el tiempo, ¿no? No, eso te lo firmaba. Pero que, siguiendo lo que decía Marce, perdón Marce, pero tampoco se le conocieron tantas relaciones a Romina, porque yo creo que fue él como su novio formal, deja chiquitita, se arma a su familia. O sea, Gaspar, si no mal recuerdo, corríjame si no estoy lo cierto, había sido su novio, jugate conmigo. Pero a lo mejor también era por... Un amor adolescente tal vez, pero yo la había escuchado en algún momento a Romina decir que, o a Gaspar, que había dicho que fue como, pudo haber sido el gran amor de su vida, si es que ese amor lo se hubiese encontrado en otra etapa de sus vidas, no tanto en la adolescencia. O sea, tenían 17, 18 años, jugate conmigo, muy chiquito. Es muy lindo lo que él dice respecto a lo que generaba Romina desde algo que transmitía en la emoción, que no tenía que ver con las palabras ni con la intelectualización, sino que conectaba con las personas de una manera... Digo, qué interesante que es que alguien pueda hablar desde conociéndola íntimamente, ¿no? De cómo ella generaba ese vínculo, que es lo que todos los que pasaron por acá nos fueron diciendo lo mismo, ¿no? Que ella, desde lo emocional, generaba como una protección incluso para la gente. Claro. Bueno, nuestro productor, el productor enmascarado, que le encanta, tiene un arcón de los recuerdos gigante. Gigante. La valija de Mary Poppins, que sale con cosas y cosas, ¿viste? Con una nota maravillosa que le hicieron en Telefe, en el programa Versus, ¿acuerdas el programa que ocurrió? Sí, con Gimena Cerunic. Gimena Cerunic, donde justamente había sido mamá de Franco hace muy poquito Romina Jam, y habla justamente de cómo le cambió la vida ser madre. Vean esta nota porque es un hallazgo de Gabriel Fernández, ok, mirá. A ver. Siempre dijiste que eras re mamá vos, que te encantaban los chicos, no te creíamos nada así. No, no, pero al final tuviste un hijo re joven. ¿Cuántos años tenés vos? 25. Ay, claro, sos chica. Y, y, bueno. ¿O tan chica? No, perdón. No, 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 no es que sos una niña, pero sos una madre joven. De todo lo que te imaginabas a cómo ibas a ser como madre, a cómo sos, o qué es lo que haces. Nada. Y esto es para todas las madres. No, porque uno se imagina, viste, que vas a hacer esto y al final el bebé tiene su ritmo y su tiempo y terminas haciendo lo que él quiere. Es imposible que puedas manejar el horario de un bebé. De repente le agarra un ataque de nervios, viste, y decís, ¿dónde me metí? Yo los primeros tres meses, soy sincera, total, dije, ¿qué hago? ¿Qué? ¿Cómo es que tuve un hijo? Aunque lo amaba y todo, pero de repente lo miraba cuando le agarra un ataque de nervios o nada, o cosas, qué sé yo. Yo decía, cuando era la noche, viste, que querés dormir y no dormís nunca más. El día que tenés un hijo no dormís nunca más. Ah, no dormís nunca más. Tranquitos de hablar y de charlar. No, o sea, tú ahora duerme perfecto, ahora duerme 10 horas, ponele. Pero igual una, es como que te agarra ese síndrome de, ¿y estará bien? Entonces de repente el chico está re dormido, pero yo voy cuatro veces a hablarlo. Entonces voy que, ah, no, está bien, está bien, está bien. Y a veces es como que dio vuelta la cabeza y vas otra vez, viste. Ah, no, 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 no. ¿Qué etapa es esa? ¿La que empiezan a hablar? Ah, no, no, no. Está en la etapa que se aprendió a sentarse, entonces se sienta. Está en eso, que quiere hablar y entonces está, uh, todo eso, uh, ah. Ah, este, se ría carcajadas. ¿A qué edad empiezan a hablar? Y según mi mamá, dice que yo dije mamá a los ocho meses. Que yo al principio le dije, ¡está loca! Si a los ocho meses no habla nadie. Y después, pero con la etapa dormido me dijo, me dijo, no, sí, por los ocho meses empiezan a balbucear, meh, y esas cosas. Claro. Así que lo vuelvo loco, trae todo el día, mamá, 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 mamá. Eso le hace así para que diga algo y el chico no dice nada. Ahora todo lo demás vos lo haces, ¿y qué haces? Todo te lo copias. Pero cuando haces mamá, te haces jeje, te haces así jeje. Como diciendo una capa, te lo digo. Qué divina. Pensar que veíamos ahí a Franco, un bebito, que no lo vimos crecer, no es como por ejemplo Sofía Gala, que la viste crecer a lo largo de todo este tiempo en el medio. Entonces vos lo ves ahí, a Franco, cortea en el gran rex con el pelo largo. Claro, mira la diferencia. Vimos del bebé que vivimos recién a esto, por el medio no vimos nada. El gran público. Encantado y ahí plantado, ¿no? Es como casi un hombre. Y dicen que se va a vivir a Londres. Es igual. Porque se va a ir a estudiar comedia musical y se va a erradicar en Londres. Olvidate, es una figura ya. Qué barra. Ahí está la foto de él de chiquito, qué amor. Y el parecido con la madre. El parecido es una cosa que te visa la piel.